Re, 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 107.3, re para vos, resumen imposible, Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir, maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, jueves 2 de mayo, se calienta la calle, a pesar de que llegan los días de frío, una discusión sobre el libro de Milley, parece que va Milley al Luna Park a presentar su libro y todo el baile de la rosca con los gobernadores, ya pensando en el Senado y la ley bases que avanzó esta semana en la Cámara de Diputados. Mientras ponen un me gusta y dejan un comentario, agitan ahí el algoritmo, empezamos a repasar la marcha de la CGT que ratificó el paro del 9 de mayo y le mete presión al Senado para bajar la ley bases, para frenarla. Distintos sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores de diferentes rubros marcharon en el centro porteño este 1 de mayo. Por hecho, la Confederación General del Trabajo emitió un documento, un duro documento, contra el gobierno de Javier Milley, al que acusa de aplicar un ajuste brutal y de no contar con un plan económico sustentable ni consistente. Mucha gente, muchos trabajadores, bien el sindicalismo movilizándose, realmente lo que se observaba era una clásica movilización sindical, con las distintas corrientes, con la CGT y las 2 CTA, las organizaciones sociales. Para la central, en su documento, el gobierno no tiene diálogos sociales, es decir, que solo se vincula con los representantes de intereses amigos, agrede y desecha a los trabajadores y a sus organizaciones, menosprecia a los jubilados y pensionados que no pueden esperar, se desentiende de la atención de los más vulnerables, varias de las cosas que iba diciendo el documento que publicó la CGT. Y con el paro nacional ratificado para el jueves 9 de mayo, los sindicatos llamaron a potenciar al movimiento obrero desde la central y convocaron a los más amplios actores sociales, institucionales y políticos a construir un programa de consenso multisectorial. Vamos a escuchar algunos testimonios, por ejemplo, del de Juan Carlos Schmid, el secretario general adjunto de la CAT, atención porque la Confederación de Transporte confirmó el paro para el lunes 6, paro de transporte, también Sergio Palazzo, de la bancaria y diputado nacional, entre otros, en este video del destape. Yo quiero para penejar el día nuestro, el día del trabajador, y después para repudiar lo que está pasando, que es una vergüenza. Es una demostración de protesta de parte de todos los trabajadores argentinos sobre lo que acaba de sancionar el Parlamento Nacional, que indudablemente afecta a nuestros intereses. Es parte de un día que, por un lado, nos tienen que comprometer a administrar para cambiar esta realidad, hay que cambiarla. Es muy duro ver cómo le licuaron el 30% a los jubilados, el 20% a los salarios, privatizaciones, vuelven los trabajadores a pagar ganancias. Estamos acostumbrados los trabajadores a pasar momentos difíciles, pero ahora, como es ahora, no. Hemos dejado de salir, ya no tenemos, ni siquiera tenemos la voluntad de salir, estamos tristes. El presidente no tiene acostumbrado a levantar un show cada vez que hace una presentación. Yo tengo toda la impresión que en el mundo se ven, está cagando de risa de nosotros. Que es una persona irascible, que tiene un profundo desprecio por la clase de trabajadores, por los sectores populares, y que ha terminado siendo absorbido y sumiso con el poder. Es débil con los poderosos, y es poderoso si hace el poderoso con los débiles. Seguramente va a llegar la hora en que el pueblo lo castigue, y ese castigo tiene que ser en las calles, tiene que ser en las urnas, el día que haya un proceso electoral. Ahí estaban entonces los testimonios en la marcha, Palazzo ahí llamando a un castigo en las urnas, por un lado, y Schmitt diciendo, no, en el mundo se nos viene atacando de risa, dice el de la CAT, el secretario junto de la CAT, ex secretario general de la CGT. Luego de una multitudinaria marcha, los dirigentes de la Central Obrera dieron una conferencia de prensa en el Salón Felipe Vallés, ahí en la sede histórica de Azopardo, de la CGT, y afirmaron que se mantiene el plan de lucha, que no van a resignar ni un ápice todos los derechos conquistados. Héctor Daer aclaró que desde la CGT no discutieron ni negociaron ningún proyecto de reforma laboral. Y en esto queremos aclarar que no hemos discutido ni negociado ningún proyecto, ni dictamen, ni media sanción de la que ocurrió en la Cámara de Diputados. Aclaramos esto, compañeras y compañeros. Una aclaración, ¿no?, de alguna forma, porque se dijo en estos días que la CGT había negociado con algún sector de la oposición, Pichetto y compañía, una especie de reforma laboral tolerable. Bueno, ahí lo que está diciendo Héctor Daer es que eso no sucedió. Y ratificó también el paro de la CGT para el 9 de mayo, dijo que no está en duda. Y en este sentido, en este sentido, vamos a seguir adelante con el plan de lucha que venimos desarrollando. Innumerables compañeros de ustedes se han referido al paro del día 9 de mayo. En ningún momento eso estuvo en duda, ni estuvo discutido. Esa agenda la marcó el Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. Y queremos decirle y ratificar en nombre de las más de 300.000 compañeras y compañeros que se movilizaron este 1 de mayo, que esta Confederación General del Trabajo no va a resignar un ápice de todos los derechos que tenemos conquistados a lo largo de la historia. Ratificado entonces para el próximo 9 de mayo, paro general de la CGT, 24 horas. Antes, el 6 de mayo, paro de transporte, marítimos, de todo tipo de transporte, en los portuarios y demás. Ahí estaba Héctor Daer, a su lado Acuña, otro de los secretarios generales de la CGT. Y el tercero, Pablo Moyano, dijo que la conflictividad social va a ir creciendo, se va a ir calentando la calle. Y que, bueno, sobre la ley bases, anticipó que van a visitar a todos los senadores, que se van a reunir con los distintos sectores. Que los 33 del bloque de Unión por la Patria, en reuniones anteriores, ya se comprometieron a votar en contra. Algo que está bastante en duda, que eso sea así. Y que el Senado no tiene que votar esa ley nefasta. A ver. Bueno, creo que la conflictividad social va a ir creciendo, ya que las medidas que está tomando el Gobierno es precisamente contra los trabajadores, contra los jubilados, contra las empresas del Estado. Y lo que dice el Presidente, creo que ya los trabajadores estamos hartos de escuchar las provocaciones permanentes, aquellos que opinamos distintos. Creo que la ratificación del paro del 9 de mayo va a demostrar el descontento que hay de gran parte de la sociedad, donde muchos de esos trabajadores que van a parar y que hoy movilizaron, creyeron la mentira de este Gobierno y lo han votado. No es casualidad el millón de personas que se movilizaron defendiendo la universidad pública, la movilización de hoy y el paro general del 9 de mayo. Nosotros tenemos en la agenda ir a visitar a todos los senadores del peronismo y los bloques para que no voten esta ley nefasta que se ha votado medio de la sanción en el día de ayer, que va en detrimento del pueblo argentino. Acá vinieron los senadores y senadoras del peronismo en la CGT y se comprometieron que los 33 senadores y senadores van a votar en contra de esta ley y agregar de todo el dañino que hizo esta ley, es agregar que también se ha impuesto la ganancia nuevamente, que es algo escandaloso que un trabajador tenga que pagar ganancias, mientras las grandes empresas y corporaciones que bancan al presidente siguen haciendo negocios en favor de ellos. Bueno, ahí estaba entonces Pablo Moyano también. Un rato vamos a repasar qué sucede con los senadores, con el baile de la rosca que están atravesando también los gobernadores con el gobierno para ver si entonces avanza o no esa ley, la ley y bases en el Senado. Se dijo mucho y lo leí bastante por estos días de que la CGT marchó tarde. Hay que recordar que todavía para la reforma laboral y para la ley y bases falta la otra parte del Congreso, falta la sanción del Senado. Tarde, sí, claro, teniendo en cuenta el debate en diputados, pero todavía falta, todavía hay por delante bastante para trabajar. No está garantizado el éxito de que ni la CGT ni sectores de la oposición puedan frenar la ley laboral, la reforma laboral en el Senado, pero el partido todavía no terminó. Bueno, antes repasemos otros sectores que se movilizaron, la izquierda, los partidos que integran el Frente de Izquierda, también junto a sindicatos y agrupaciones gremiales combativas, asambleas barriales, organizaciones estudiantiles, realizaron un acto propio independiente de la movilización de la CGT, fue en Plaza de Mayo. Desde ahí llamaron a enfrentar en el Congreso y en las calles el plan de ajuste de mi ley. A través de un documento exigieron a la CGT y las dos CTA que convoquen a un paro y movilización cuando el Senado trate la ley bases del gobierno. Todavía no se sabe la fecha, puede llegar a ser dentro de tres, cuatro semanas o incluso antes. Y su reforma laboral antiobrera, dijo la CGT, perdón, la izquierda. Miriam Bregman, diputada nacional del Frente de Izquierda, repudió el protocolo antipiquetes que se desató ahí en la marcha. Bueno, Patricia Bullrich fue un ratito a jugar a los soldaditos, dijo que es un operativo que no tiene ningún sentido y que el acto ya estaba terminando. El operativo es un operativo sorpresivo, ustedes lo vieron, no tiene ningún sentido. Estamos terminando el acto y lo que necesitamos es que se pueda terminar y que la gente se pueda desconcentrar tranquila. Ustedes saben, hoy es primero mayo, no anda nadie por esta zona. ¿Les ha dado tiempo para terminar el acto? No, 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 pero es una decisión política evidente. No voy a culpar al comisario, evidentemente hay alguien de arriba que está dando orden. El acto está terminando, el acto está hablando Cristian Castillo en este momento y ya está terminando. Sí, sí, bueno, por eso, por eso estamos preocupados. ¿Van a mantenerse hasta que termine el acto y ahí se van a retirar? Claro, claro, hay dos puntos acá, uno está... ...el acto en este momento, pero como ustedes ven hicieron un operativo que no tiene ningún sentido, porque el acto ya estaba terminando, es decir, una decisión política de venir a provocar a los manifestantes. Bueno, definitivamente una provocación de Patricia Bullrich, un despliegue policial que era más para las cámaras de televisión y la foto que otra cosa. Porque a la mañana no había podido porque era tal la cantidad de gente que evidentemente se quedó con ganas. Como tampoco pudo en la marcha universitaria y como nunca puede cada vez que una movilización desborda. Es muy masivo, claro. Bueno, también salió el radicalismo a saludar por el Día del Trabajador, aunque en realidad por el Día del Trabajo. Según los diputados radicales que metieron un tuit, Día Internacional del Trabajo. No, mi amor. En realidad es del trabajador. Somos nosotros. El trabajo es la tarea que realiza el trabajo. El Día que se reivindica a la persona que trabaja, no al trabajo. Es el sujeto, claro. Sí, porque pasó una huelga en Chicago. No le vas a contar todo ahora. Saludan por el Día del Trabajo, no del trabajador. Pero además el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical posteó ahí que el radicalismo reivindica su mandato histórico de una Argentina con más empleo de calidad y bien remunerado al día siguiente de aprobar a los gritos, como de Loredo, una reforma laboral. Si van a los comentarios del tuit y le metés un escroleo a todos los comentarios que hay en ese posteo de la Unión Cívica Radical, por lo menos de los diputados radicales, te vas a encontrar con de todo. Gente que le recuerda también a de Loredo muchas cosas al respecto. Sí, sí. Uno de ellos dice, por eso votaron una reforma laboral que no moderniza nada y solo elimina derechos hipócritas. Este es uno nada más. Pero el más tranqui que encontraste, ¿no? El más tranqui que encontraste. Si vas y escroleas ese tuit, esas respuestas vas a encontrar de todo, los comentarios del tuit y las puteadas de Loredo que siguen firmes, ¿no? Tanto en la calle como en Twitter siguen firmes ahí las puteadas de Loredo. Sigue siendo muy puteable de Loredo. Bueno, de todas formas, en este contexto de movilización de trabajadores y la reforma laboral que ahora pasa dentro de la ley bases al Senado, si alguien no entiende que la reforma laboral incluida en la ley bases favorece al trabajador, no se preocupen que lo explica muy bien Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque libertario en diputados, para que no quede ninguna duda. El beneficio de los trabajadores es total porque es una ley pensada para los trabajadores. Se pensó en los trabajadores y en todos los argentinos que se levantan toda la mañana, un poco en el discurso que yo dije, lo expliqué, es una ley que le da poder a los argentinos y limita al Estado, achica al Estado y lo hace más eficiente y eficaz. ¿Me da un ejemplo concreto en qué beneficio a los trabajadores? ¿Un ejemplo concreto? El beneficio de los trabajadores es que se está trabajando en la baja de los impuestos para que los trabajadores puedan tener mayor libertad a la hora de generar trabajo. A ver, déjeme que le explique. Si nosotros tenemos un Estado que genera distorsiones en el mercado, genera puestos de trabajo que no van a trabajar... Por ahí la improvisación de Michael Scott. Al estilo Bullrich. Sí, un estilo muy Bullrich. Quedó claro que la reforma laboral favorece a los trabajadores. ¿Alguien tiene alguna duda? No, es fantástico. La verdad que es fantástico. Yo me quedo con la frase de, es para que los trabajadores puedan generar más trabajo. ¡Claro! Muy bien. Es responsabilidad de los trabajadores. Pero me gusta también el estilo colegio secundario que repite la última parte de la pregunta para empezar a responder y ganar tiempo. Para ganar tiempo. Bueno, sí, el beneficio para los trabajadores podría ser... Bueno, bien Munafo de C5N que le decía, pero dame un ejemplo. Un ejemplo. Una te pido. Y no encontraba a Bornorini, no lo tenía a mano, evidentemente. Ahora, mucho más claro que el jefe del bloque libertario en diputado fue el testimonio viral de un parrillero en la marcha. Si querés consumir algo barato, un sueldo es lo más barato que hay en la Argentina. Nos dolarizaron los gastos y nos especificaron los sueldos. Así nos tienen. Por eso estamos en la calle. Seis millones de personas para salir a gritar Argentina campeón y no sale ni uno para protestar por lo que nos están haciendo. Mirá. Esto es una vergüenza. Corta la bocha al parrillero ahí. Tuqui, mientras te prepara un chori, te baja una línea clarísima. Muy bueno. Clarísima. Es algo barato el sueldo. Bueno, en la marcha también estuvo hablando de distintos sectores que participaron. Kicillof, asistencia perfecta del gobernador en todas las movilizaciones que se realizaron hasta ahora en contra del gobierno de Milley. Estuvo en todas. Fue y participó. Metió un tuit también luego de reunirse con la CGT. Hoy es un día de conmemoración de lucha y movilización. Los derechos de las y los trabajadores están en riesgo y nuestro deber es defenderlos con todas las herramientas. Dijo también, vamos a estar al lado de los trabajadores para reconstruir una Argentina con soberanía política, independencia económica y justicia social. Dijo Axel Kicillof que fue y participó de la movilización y se reunió también con la CGT ahí en la sede de la central obrera. En la noche anterior había hablado en C5N sobre la ley de bases y la reforma laboral y esto dijo. No hay un solo artículo que beneficie a la provincia de Buenos Aires y a todos los que la habitan. Así que bueno, la verdad que es un artículo que va contra los derechos, que va contra, es una ley, ¿no? Que va contra los derechos, contra la soberanía, que produce más desigualdad y que atenta contra el federalismo. Bueno, hablando de gobernadores, lo que se viene ahora es la rosca en el Senado fuerte, fuerte. Los gobernadores son la clave en el Senado para la ley de bases. Pese a contar con apenas siete bancas, los libertarios no están lejos de conseguir los números para sancionar en general, al menos, el proyecto insignia del gobierno de Milley. El apoyo del PRO y de la UCR podrían allanarles el camino. Y el acompañamiento de los gobernadores, que fue clave en diputados, se pone en juego de vuelta ahora en el Senado. Hay algunos gobernadores, incluso peronistas, que ya empezaron en las últimas horas a empujar públicamente para que la ley de bases avance y se apruebe en la Cámara Alta. A ver, los ocho diputados del Bloque de Innovación Federal que responden a los gobernadores, digo, para empezar a repasar el panorama, de Salta, Misiones, Neuquén y Río Negro, aportaron un número contundente a la mayoría de los 142 legisladores con el que aprobaron la ley de bases en general en la Cámara de Diputados. Así que esas provincias podrían estar cerca de acompañar también en el Senado. Tampoco se desmarcaron, al menos por ahora, los gobernadores de Córdoba y Santa Fe. Veremos qué pasa. Pero la postura de los gobernadores es diversa, pensando en lo que viene en el Senado. Por un lado, mientras tenés a Axel Kicillof prometiendo hacer todo lo posible para que la ley no salga, tenés otros gobernadores peronistas, como el de Catamarca, Raúl Jalil, que dijo que es momento de ayudar al oficialismo nacional. En las últimas horas ya salieron a bancar Jalil y Jaldo, los dos gobernadores que ya juegan un poco como aliados de La Rosada. También salió Rogelio Frigerio. Desde el oficialismo tienen especial atención en cinco gobernadores. Claudio Vidal de Santa Cruz, Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Beretilnec de Río Negro, Hugo Pazalacua de Misiones y Gerardo Zamora de Santiago del Estero. Hubo una reunión el martes, como de dos horas, según varias crónicas se publicaron en estos días, entre Victoria Villarroel, que va a tener un lugar destacado ahora, y el jefe, Karina, en el medio, pobre Sanguchito. Claro, claro, las dos. Que hay tensión ahí. Hay tensión. Almorzaron ahí para aceitar un poco la estrategia a seguir. Incluso en el panorama, como no está muy claro el tiempo que va a llevar en el Senado, hay un viaje que va a ser mi ley, otro viaje más, afuera del país. Entonces estaban calculando ahí que no coincida justo con la votación del Senado, para no quitar a Villarroel de la conducción y, en todo caso, para no quitar un voto. Ah, claro, porque Villarroel, si tiene que ocupar el lugar del presidente, no puede presidir la sesión del Senado. Si mi ley está fuera de la Argentina, Villarroel queda como presidenta en funciones. Claro. Y queda... A presidente provisional presidiendo la sesión. Y un voto menos, entonces. Claro. Estaban ahí hasta calculando los viajes de mi ley. Bueno, los números en la Cámara Alta son muy ajustados. El kirchnerismo, Unión por la Patria, frente de todos, bueno, y sus alrededores, tienen 33 votos. Con 37 se puede rechazar el proyecto. Pero en ese número también muy parecido anda el oficialismo o los oficialismos, ¿no? Sí, claro. Los libertarios tienen 7. Sí. ¿El resto? Sí. Como en diputados. También tienen una minoría absoluta en cantidad de bancas, pero consiguieron un numerazo. Y si los senadores, por otro lado, más allá de si rechazan o no, le cambian una coma al proyecto, cualquier modificación que se haga, vuelve a diputados. Y luego diputados, todo indica que va a aprobar. Avanza. Es decir, el tema es qué sucede en el Senado. Si la rechazan, está difícil que le den los números para rechazar. Ahora vamos a empezar a repasar qué están diciendo los gobernadores. Y si la modifican, qué modifican, qué ley vuelve a diputados, pero en diputados pasa de vuelta. Y para una consulta, esos 33 senadores que contás como parte de la oposición, ¿incluyen senadores de Catamarca y Santiago del Estero? Exactamente. Ah, ok. Habría que descontarle. Lo de Santiago igual no está claro. Ah, ok. Catamarca y Jalil y Jaldo. Jaldo y Jalil. Bueno, lo que pasa es que había, de alguna forma, la influencia de los gobernadores que se demostró en la Cámara de Diputados, por lo general, es mayor y más sensible en el Senado. Claro. Los senadores sí responden a la provincia y directamente, a veces, al llamado a un gobernador. En diputados hay juegos más individuales, más aislados, gente que llegó a la Cámara. Bueno, peor entonces. Bueno, veremos, veremos. A ver, por ejemplo, lo que sí empieza a suceder es que salen públicamente a bancar gobernadores peronistas. Por ejemplo, el de Catamarca, Raúl Jalil, uno de los que rosqueó fuerte apoyos en diputados, dijo ayer que hay que acompañar en algunas cosas al gobierno de mi ley, que espera que se pueda aprobar en el Senado. El apartado de la ley base es vinculado a la inversión minera, provincias que están muy interesadas en eso particularmente. Habló con Marcelo Longobardi, Jalil, en Radio Rivadavia, y esto dijo. También tenemos que entender que, bueno, que hay que hacer una autocrítica de nuestra gestión nacional. A nosotros, Alberto, en su gestión nos ha ayudado mucho, pero bueno, hemos perdido una elección. Bueno, la sociedad espera que acompañemos en algunas cosas al gobierno nacional. Nosotros pensamos que si le va bien al gobierno nacional también le va a ir bien a Catamarca, a los catamarqueños y también aquí algunos intendentes radicales que uno también desea que, o de otros partidos políticos, que le vaya bien. Así que creo que hay cosas que hay que acompañar, cosas que hay que darle una opinión distinta. política, pero bueno, hay que darle las herramientas para que gobierne en este nuevo paradigma que está funcionando. Y en ese sentido, esa es una opinión personal y también de algunos peronistas y de otros partidos políticos. Y bueno, un ejemplo es el Norte Grande o la Mesa de Litio, que tres gobernadores de distintos partidos políticos formamos una región de litio y hablamos de políticas de Estado. Creo que ese es el cambio que nos está pidiendo la sociedad, ¿no? Bueno, un gobernador peronista, ¿no?, que integró el Frente de Todos diciendo el cambio que nos está pidiendo la sociedad es acompañar a mi ley. Bueno, pero tampoco es tan lineal. Por ejemplo, de las tres bancas que tiene Catamarca, dos son del Frente Popular y una de esas bancas es de la ex gobernadora Lucía Corpacci, que tiene un juego más independiente que el gobernador. Por lo tanto, tampoco es tan directo que el gobernador levanta el teléfono y todos los senadores votan como él dice. Jalil dijo ayer en Radio Rivadera que Corpacci va a votar a favor. No hay nada seguro al respecto, me parece que Corpacci tiene más pinta de votar en contra que votar a favor, pero veremos. Todo esto está en el aire, sujeto a negociaciones, va a haber mucha roscas, llamaditos, que necesitas vos, que necesito yo, etc. Después de esto que dijo Jalil, salió el tucumano Osvaldo Jaldo. El primero en tirarse de cabeza a ser parte de las Fuerzas del Cielo en su momento. Los JJ son, muy bien. Acompañamos la posición política institucional del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, en estos momentos donde tenemos que ser responsables en nuestro rol como gobernadores y trabajar en conjunto con el gobierno nacional, dice Osvaldo Jaldo. Desde las provincias buscamos generar espacios que puedan mejorar la gobernabilidad del país, son tiempos de dejar diferencias personales y políticas de lado para ayudar a sacar adelante a la patria, etc. Bueno, veremos qué sucede. Uno de los senadores tucumanos es Manzur. Tampoco es que Jalil lo llama a Manzur y dice, negro, tenés que acompañar. Hay algunos que tienen juego propio, peso propio, pero en algunas provincias es bien sensible la postura del gobernador. Todavía está en duda qué va a pasar con los senadores patagónicos. Hay seis votos en el Senado que tienen Neuquén, Río Negro y Santa Cruz, que son cruciales. De las tres bancas de Río Negro, solo la de Mónica Silva es del mismo color político que Beretín Leck, que rechazó el DNU. La expectativa del Ministerio de Interior, ahí Guillermo Franco, que es el que está fuerte rosqueando todo esto, es que en este caso haya apoyo. Así como te rechazó el DNU, te apruebo la ley base. Depende, yo todo esto lo estoy tratando de generar un principio de panorama que indica hoy, falta bastante, que al oficialismo le están dando las condiciones para avanzar con la ley base en el Senado. Por ahora, y esto siempre por ahora. Bueno, en Santa Cruz... Creo que el oficialismo también muestra que no es tan malo rosqueando, como se decía. No, y también hay una pregunta de hacerse, ¿no? ¿Por qué un bloque legislativo con tan pocos diputados y senadores obtiene tan buenos números en un proyecto de ley, como la ley base, que hay reformas estructurales en serio? Hay reforma laboral, hay reforma fiscal. ¿Qué los une? ¿Qué une hoy a tantos legisladores, si no es una obediencia al gobierno nacional, teniendo en cuenta que si se tratara de eso, los números no le darían? ¿Qué unifica, qué amalgama tantos espacios políticos distintos en un acompañamiento tan cerrado al gobierno nacional? ¿Tenés alguna teoría? Claro, dame la respuesta. Colombati hace la pregunta, pero dame la respuesta. Es que la ley la escribió el Poder Económico. Ah. Ah, ok. Que quizás no es francos el que está llamando a diputados y senadores, sino a otras personas. Bueno, los diputados mismos lo denunciaron con... Tal vez no únicamente francos, ¿no? Claro, claro. Posiblemente francos tiene la parte institucional, va, se reúne, promete cosas en nombre de mi ley, pero los que están trabajando muy fuerte para que esto avance son sectores del Poder Económico que necesitan esta ley. Y que eso es lo que los sensibiliza a un montón de legisladores a acompañar el proyecto de mi ley. No tanto a la voluntad de diálogo o de darle al gobierno las herramientas, es darle las herramientas a los nombres y apellidos que patrocinan esta ley base, como patrocinaron el DNU. Eso es lo que hoy los está juntando. Bueno, veremos, ¿no? En definitiva, es un final abierto lo que pueda ocurrir en el Senado, pero para que la ley avance no juega solo el gobierno. Eso me parece que tiene que quedar claro. Bueno, después está el impuesto a las ganancias, que es un tema sensible, especialmente lo vienen rechazando los legisladores patagónicos. Ustedes saben que en el sur los sueldos son más altos, también el costo de vida es más alto. Entonces la mayor cantidad de trabajadores que pagan ganancias viven en el sur. Entonces ahí hay una cuestión de los gobernadores y los legisladores y decir, che, no, a los míos los está liquidando con impuesto a las ganancias. Bueno, en fin. Otro que salió fue el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió la ley base y el paquete fiscal. También consideró necesario que el gobierno le otorgue las herramientas al presidente para poder gobernar y gestionar. Lo mismo, ¿no? Y destacó los avances de la ley base sobre la modernización laboral y las inversiones. Es decir, quiero aclarar de todas formas, en el acompañamiento de la ley base por parte de la oposición hay convicciones. Hay gente que en su momento intentó y no pudo avanzar con esta reforma. Pero lo que hay especialmente para un gobierno con tan pocos legisladores consiguiendo tan buenos números en el Congreso es ayuda del Poder Económico patrocinando una ley que lo favorece. Y Nachito, que era el... Nachito no habló todavía. Está en caja, ¿no? Está ahí. Me parece que lo ubicaron un poco a Nachito, ¿no? Bueno, habló Milei en línea con esto. Dijo que, bueno, los que no acompañan en el Senado se quedan afuera del Pacto de Mayo. Esto lo dijo con sus voceros, con Luis Majul, Rossi y Pelado Trebuc. El capítulo fiscal y la ley base, ¿qué pasa? La realidad es... Ahora, el punto es que si nos bloquean la parte fiscal, nosotros no tenemos un problema de resultado fiscal. Lo tienen las provincias. O sea, me parece que los senadores, o sea... O sea, que al Pacto de Mayo... Están recibiendo los intereses de la provincia. No sería lógico... No sé, a mí me parece. Entiendo. Pablo Rossi está preguntando. Pero si no, yo sigo. Yo sigo. Sí, entiendo, entiendo. O sea, y si no puedo meter las reformas ahora, las meto el 11 de diciembre del 25. Te está escuchando el presidente. O sea... Eso es otro titulazo que acabo de dar. Y perdón, no están los títulos. No, yo no anoto nada. Yo no lo puedo tener en la cabeza. Me da no sé qué porque lo obligo a ponerse los auriculares y se despeina. No, perdón. Perdón. O sea que, infiero, que lo que está diciendo es que al Pacto de Mayo por los fiscales lo van a necesitar más los gobernadores que incluso la propia nación. Y ahí agrego... Tal cual, Pablo. De hecho, nosotros tenemos super hábitos. ¿Cómo? Que al Pacto de Mayo los va a invitar a todos los gobernadores o hay algunos que están tachados. Pero hay gente que no quiere, digamos, ir por esta línea. ¿Para qué, digamos, o sea... Dudo que el señor Kicillof quiera venir. Si a él, para él, digamos, el déficit fiscal está bien. O sea, el que no acompañan al Senado se queda afuera del Pacto de 25 de Mayo. Y los que no acompañan se quedan afuera, obvio. ¡Ah, perdón! Estaba Kavak también, me olvidé del otro perrito. Los cuatro perros. ¡Dios mío! Los cuatro perros de mil años. ¿Qué es como se reconvirtió Kavak? Bueno, buen acto del primero de mayo el armar una peluca. No, parece que era el cumpleaños de la radio de Majul. ¡Ah! Sí. La radio de Majul cumplió un año y entonces... Sí, sí, el observador. Ahí estaban todos. Hicieron la fiestita. Con el chichoneo. Que es la radio de Bertain, ¿no? Que es ahora embajador en Estados Unidos, de ex Telecom y... Ah, no sé, tal vez está dando una mano, pero a mí me consta que es de Luis. Ah, bueno, bueno. Bueno, sí. Capaz que tiene inversores, claro. Bueno, en la misma línea, Guillermo Franco ya estuvo, decíamos, recién hablando con los gobernadores, dijo que, un poco lo que dice ahí también, este Milley, que van a ser los gobernadores lo que le van a decir a los senadores, muchachos, dejémonos de jorobar y tratemos de hacer llegar recursos a nuestras provincias, etc. Bueno, veremos, veremos qué sucede con eso. Pero volvamos a la nota de Milley con sus voceros, muy optimista por el rumbo económico. El presidente dijo que la actividad se está recomponiendo, por lo menos eso no se verifica en datos oficiales, al menos no por ahora. Dijo que ya hay un rebote de la economía, insistió con que los salarios comienzan a ganarle a la inflación y también que en algún momento del año finalmente el gobierno va a abrir el cepo. Pero insiste, Milley, con que esto no es magia. Lo más importante de la ley base es que afecta la dinámica de largo plazo de la economía argentina. Entonces, la economía argentina de corto plazo va a tener una recuperación y de hecho ya la está teniendo. De hecho, fíjense que los salarios le están ganando a la inflación y en una inflación que viene a la baja. De hecho, recién... Pero, perdón, perdón la interrupción, ¿eh? Estaba hablando con Esteban Tresgú lo otro día. Porque no hay un consumo. Yo no veo los restaurantes llenos. No es que no. Técnicamente... Pero, Luis, estas cosas, lo que uno tiene que entender es que no es magia, que no es instantáneo, que demanda tiempo, pero digamos, la búsqueda de los atajos a lo largo de los últimos 100 años ha hecho de que de ser el país más rico del mundo seamos 140. Es decir, con lo cual, digo, los atajos ya sabemos que no funcionan. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que está diciendo Milley? Que la inflación, por ejemplo, del mes pasado dio centésimas por debajo del promedio de algunas paritarias que se dieron en el sector, especialmente el sector privado. Y ahora lo que parece que va a suceder, según mediciones privadas, como el estudio de Orlando Ferreres y Asociados, la Fundación Libertad y varios que ya están diciendo en el mercado, que se viene la, finalmente, inflación de un dígito. Que los precios en el último mes anduvieron entre un 8 y un 10%. A raíz de que, ¿cuál es la principal responsable, en todo caso, la baja de la inflación? La recesión, que está desalentando la demanda. Nadie puede comprar nada. Empezaron algunos precios a ordenarse en ese sentido. Es que el muerto consume poco, ¿viste? Hay algo de eso. Sí, sí. Lo que no incluye Milley en la ecuación es justamente la recesión. El golpe en la actividad económica y productiva y el aumento del desempleo que se viene producto de la recesión. Es decir, va a bajar la inflación a un dígito. Lo va a lograr. Y lo va a lograr rápido. ¿A costa de qué? Es la pregunta. ¿A costa de qué? De que, bueno, justamente, los muertos no compran nada. Es el enfriamiento total de la economía, la destrucción del aparato productivo y la actividad económica, van a generar que caiga la inflación a un dígito. Ojo, un dígito y de 8 puntos, ¿eh? Que era lo que teníamos en octubre. ¿A poco nos está llevando a un...? Ahora, ¿a cambio de qué? ¿A costa de qué? ¿Y qué va a pasar ahí cuando un montón de gente diga, bien, por fin, tenemos inflación de un dígito? Y mirá para el alrededor y decís, che, pero se está caiendo la gente sin laburo. Siempre me interesa recordar que un poco antes del 2001, antes de todo el quilombazo, del estallido, no había prácticamente inflación. Bueno, claro. Es decir, ¿qué significa que no haya inflación? Bueno, exacto. O sea, para la economía en este sentido. Mirá, Caputo lo dijo clarito el otro día a los empresarios. La sociedad argentina está soportando esto, aprovechémoslo. Sí. Lo dijo clarito. Bueno, es parte de lo que está sucediendo. Bueno, cambiando el tema, pero tiene que ver con Milley, entrando en el barro de la política. La política también defendió la nominación propuesta para el juez Ariel Lijo para que integre la Corte Suprema de Justicia y aseguró que no busca una justicia adicta porque él tiene el culo limpio. Lo puedo decir de manera grosera. Fíjese porque puede traer consejos. Toda su libertad. Acá hay libertad de expresión. Yo tengo el culo limpio, Pablo. No necesito que la Corte Suprema me venga a salvar de algo. Por eso puedo hacer las reformas que estoy haciendo. Por eso puedo ir al hueso. Porque soy un tipo que está limpio. Entonces yo lo que necesito es volver a los valores de Alberti. Ese es el punto central. Perdón, presidente, ¿podría ampliar? ¿Qué significa? No, 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 Luis, no te preocupes. El próximo 8 de mayo vence el plazo para que el Poder Ejecutivo reciba las adhesiones y oposiciones a la postulación del hijo. Y el otro nominado, porque son dos, Manuel García Mancilla, para ocupar la Corte Suprema. Pasamos al tema Libro de Milley. Me muero de ganas por leerlo. Me imagino ustedes también. Yo también, sí. Milley suspendió la visita a la Feria del Libro y culpó al Kirchnerismo. Pero perá. No va a estar en la Feria del Libro. Nosotros que teníamos entrada para regalar. Por favor. El presidente tenía previsto presentar su libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. No en la Feria del Libro, pero sí en la Rural, durante la Feria del Libro. Bueno, finalmente lo va a presentar en el Luna Park, el 22 de mayo. Toca a Milley en el Luna y lo va a llenar. Acordate. Lo va a llenar y va a ser un fiestón. Bueno, en realidad más que una presentación, es un acto político para el cual Milley había acordado en medio de entrar por la ventana de la Feria del Libro, de la mano de las autoridades de la Rural, pero peleándose con los responsables de la Feria del Libro. Entonces estaba en la situación que ya de entrada no parecía fácil. Milley contó de esta forma, que al final no va porque hay hostilidad. Me iban a hacer cosas. No, no lo vamos a presentar en la Feria del Libro porque mi hermana está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y hacia nuestra gente que nos hace sospechar de que hay un intento de sabotear la presentación y hacerlo, digamos, al estilo kircherista, de modo violento. Así es que, la verdad, digamos, no algo propio de la cultura, ¿no? Porque tanto es que se jacta desde la cultura, han tenido una apertura muy violenta. Además, han amenazado con que si vamos nos van a hacer cosas y todo, con lo cual induciendo a tipo de comportamientos no propios de la cultura. Bueno, es extraordinario escuchar a Milley hablando de hostilidades en su contra. Sí, sí, sí. Y de actitudes violentas. Perseguido político Milley. Ahora, presten atención a esto. Una dinámica que pasa con todas y cada una de las discusiones que afectan al presidente, que es que los perros de Milley salen siempre al ataque de quien sea con quien sea que se esté peleando el presidente. Es una dinámica constante, permanente, que uno la observa y que no está mal cada tanto advertir esa dinámica. Cualquiera que se pelea con el presidente tiene, no solo a los trolls financiados, dicen algunos, con guita a la Agencia Federal de Inteligencia, sino en especial los voceros en los medios que bancan al gobierno. Escuchen. ¿Sabes qué? Cuando Gustavo Noriega quiso presentar el libro, la Feria del Libro de la intervención del INDEC de Moreno. Me acuerdo, me acuerdo. Eso fue un escándalo. Le mandaron la patota de un club de fútbol, ¿no? De Chicago. De Chicago. ¿Sabés que el gobierno determinó, un sector del gobierno determinó que a patoteros de Chicago lo estaban convocando para el día que iba a Milley? Ah, no te puedo creer. Sí, 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 claro. Sí, sí. El día, el 12... Para pudrirla toda. Exacto, para pudrirla toda. Y otro dato, esto lo pudo probar el gobierno, que llamaron a gente de Chicago para ir a pudrir. O, perdón, porque la gente de Chicago no tiene nada que ver, le mandamos un saludo al club de Chicago. ¿A barra o barra? Sí, algún barra y demás, sí. Y también, otra cosa que hizo mucho ruido, cuando pidieron entradas, imagínate que Milley va a presentar un libro, como el que el presidente explota de gente, ¿o no? Pero obviamente. Sí, la autoridad de la Feria del Libro no facilitaron las entradas. El gobierno sospecha que era precisamente para darle la entrada a la gente que le iban a pudrir. No, 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 no. Es increíble. Es increíble que se pueda decir esto tan livianamente en televisión. De los 90 nos acordamos también, los Neustas, los Grondonas, los que fueron muy responsables de todo lo que sucedía en aquellos años, ¿no? Sí, hay otra parte, no sé si es en este mismo corte, qué sé yo, que Feynman habla de que los custodios de Milley se enteraron de los llamados del kirchnerismo a la barra penal de Chicago. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Están los custodios de Milley haciendo inteligencia interna? ¿Están prohibidos por ley? ¿Cómo es? Bueno, el titular de la Fundación del Libro, Alejandro Bacaro, en definitiva contra quien estaban ahí operando, se refirió a esta operación en su contra. Digo, es llamativo que no esté en el acto cultural más importante en la Argentina, es llamativo que por primera vez en la historia de la Feria del Libro, en el acto de inauguración, no viniese ningún representante del Gobierno Nacional a hablar, pues se los invita como oradores, digamos, eso ya nos excede, pero nos llama la atención, obviamente. Ok, porque también desde Presidencia están convencidos que ustedes se las van a dar a Barra Brava. No se las damos a nadie, viene la gente y las compra para... No, no, nosotros no damos... ¿De dónde está esa información de Barra Brava? No entiendo. Bueno, eso es lo que comentan... Nosotros vendemos las entradas, justamente al principio les decía... No, no, lo de los Barra Brava es una suposición, lo de la venta de las entradas es un hecho fáctico real. Nosotros vendemos las entradas y el que compró su entrada tiene derecho a acceder a cualquier actividad. Pero digo, pueden reservarse para entregar, para regalar, ¿no? Así como le entregan 200... No, no reservamos porque no es un acto que organiza, no organiza la Fundación El Libro, entonces no damos entradas para una actividad que no organiza la Fundación El Libro. Bueno, ahí está, Ezequiel Martínez es en realidad director de la Fundación El Libro, tratando de explicar que no, que no le están regalando entradas a la Barra de Chicago para que... Y Feynman diciendo, no, bueno, es información que circula. Sí, que está ahí. De presidencia, Feynman. Bajo del universo, ahí. Ay, extraordinario. Bajo del cielo. Ahora sí, escuchemos a Alejandro Bacaro, que se mostró sorprendido por la cancelación de la presentación del presidente en la rural. Dijo que las amenazas de las que habla Milay no tienen ningún sostento, etcétera. Es lo que él dijo, esto que vos acabas de pasar, es lo que él dijo, habló de amenazas, habló todo sin fundamento, no tiene ningún sustento, no hay absolutamente nada. Nosotros ayer, ayer vinieron 20 o 25 personas de presidencia de la Nación, de la Casa Militar, de la seguridad del presidente, vieron todo el predio, nos pusimos de acuerdo en todo, pero te puedo asegurar en todo, cómo iban a ser los vallados, por dónde iba a entrar el presidente, en fin, todos los detalles, toda la logística. Y hoy, bueno, nos tiene acostumbrado el presidente a estas cosas, ¿no? Un día dice una cosa, otro día dice el contrario. Y hoy... Bueno, ahí estaba. Y hoy contó Bacaro, luego esta mañana con Lautaro Meislin acá en red, entre otras cosas que no había tal hostilidad. Lo que sucedió fue que la organización, presidencia, le pedían 5.000 entradas gratuitas para el acto. Eso dijo Bacaro, unos 25 millones de pesos, y que no, básicamente no, no te vamos a dar 5.000 entradas gratis para que vos llenes, además, un evento que está por fuera de lo que organiza la Fundación del Libro, por fuera de la Feria del Libro. De todas formas, mi ley, finalmente, por las razones que sean, no va a estar ahí, va a llenar muy probablemente el Luna Park el 22 de mayo con un acto en la presentación de su libro. Bien, hasta ahí la política nacional. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Bueno, hoy claramente en la agenda internacional destaca todo lo relacionado con la ofensiva israelí contra Gaza. Esto es, la decisión de Gustavo Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel, la gira de Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos en Medio Oriente, el posible acuerdo entre el grupo Hamas, el grupo islamista Hamas, y el gobierno de Benjamín Netanyahu, la inminente invasión terrestre de la ciudad gazatí de Rafa, en el sur del enclave palestino, donde se concentran 1,5 millones de refugiados y refugiadas, y también la represión de los manifestantes, los y las manifestantes contra la guerra en Gaza en las universidades de Estados Unidos. De todo esto vamos a estar hablando muy en detalle en el transcurso de esta mañana, en el momento de viajar por el mundo. Ahora mismo lo que quiero agregar es que Donald Trump aprovechó este miércoles, primero de mayo, el día libre que le dio en el juzgado de Nueva York, porque, bueno, está en un proceso judicial, pero al juzgado le dan algunos días para que pueda hacer mitines políticos, y por supuesto que aprovechó la ocasión, y en ese marco llamó a la policía a doblegar, según sus palabras, a esos lunáticos, furiosos, simpatizantes de Hamas, refiriéndose, por supuesto, a los estudiantes universitarios, y también mandó un mensaje a los decanos de universidades, eliminen los campamentos de inmediato, derroten a los radicales, dijo, y recuperen nuestros campus para todos los estudiantes normales, que anhelan un lugar seguro donde aprender. ¿Qué serían los estudiantes normales? ¿Los que van al normal? ¿Al normal 1? Vos deberías saber. Yo fui al normal, pero no era muy normal. Los anormales son los que están pidiendo que no haya magia, no sé. Bueno, se dio a conocer, además de esto que les estoy contando, y con ese dato vamos cerrando, se dio a conocer una entrevista con la revista Time, que tuvo muchísima trascendencia, porque allí, en ese texto, Donald Trump detalló los principales lineamientos de un eventual nuevo mandato, porque chica es lo que se viene, y habló sobre la posibilidad de que haya violencia tras las presidenciales. Dijo que no la habrá si él gana. Si pierde, depende. Ahí está. Bueno, ¿cómo está el tiempo? 10.4 en la temperatura, ahora en la ciudad, 62.